Dios bendiga, Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa tarde del Señor. Le habla el hermano José Luis Sintrón. El teléfono a llamar es el 787-840-7105 y el 787-836-1570. Como usted sabe, cada vez que tenemos el programa, pues, nuestros amigos nos invaden con buenas preguntas. Yo creo que este programa se ha nutrido más de las preguntas y de las cosas que los hermanos, las inquietudes que los hermanos tienen. Y para nosotros es un placer, hermano. Es un placer poder ser de bendición por medio de la palabra que ahora está. Mi hermano me encareció. Antes que nada decirles que el viernes 30 de junio tiene una media vigilia, eso cae viernes. Y va a predicar el pastor Melvin Rosado. Así que invitamos a los hermanos que no tengan servicio o amigos que no tengan a dónde ir. En la iglesia Peniel Cantico Nuevo allá en el barrio La Moca. Mi hermano, pues, tiene a un pastor invitado para la media vigilia. Y esperamos que sea de gran bendición. En los controles, mi hermano Roberto, siempre atento y con el lápiz dispuesto para que sus peticiones, pues, lleguen a donde mí. Y sus preguntas, no solamente peticiones, preguntas, lo que usted quiera saber. Amén. Lo que usted quiera saber. Hoy, pues, terminamos el tema de la muerte la semana pasada. A menos que los hermanos quieran que continuemos, pues, ahí tienen el teléfono y pueden pedir algún tipo de tema. Ya yo vengo preparado y voy a hablarles de un tema bien importante dentro de la vida del Rey David. Ustedes saben que cuando leemos la Palabra de Dios y descubrimos, porque la Palabra de Dios está tan llena de cosas hermosas, hermano. Bueno, miren, en el libro de Crónicas, y quiero explicar el libro de Reyes y el libro de Crónicas, que se parecen. Pero el libro de Crónicas fue hecho por sacerdotes. Y siempre es el punto de vista del sacerdote. Cuando David censa al pueblo de Dios, simplemente cuando leemos en Reyes, en segunda, perdón, en segunda de Samuel 24, simplemente dice que David hizo el censo. Pero cuando leemos en Crónicas, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Quizás dentro del sistema de nosotros, cuando leemos, no le vemos la costura a esta situación. Pero cuando David hace un censo, está diciéndole al pueblo, yo cuento con mi ejército. ¿Sabes? Vamos a vencer al enemigo por las fuerzas que tengo. Y la peculiaridad que tiene el pueblo de Dios es que Dios es el que peleaba y el que pelea las batallas de Israel. ¿Sabes? David le estaba diciendo, yo voy a vencer y yo voy a ganar gracias al poderío militar. Y Satanás, como dice en el libro de Crónicas, incitó a David a hacer un censo para saber con qué material humano, con qué material humano él podía ir a la batalla. Y a Dios no le gustó eso, ¿no? Siempre, el único plan que tenía Israel para ir a la batalla era buscar a Dios, adorarle y Dios se encargaba. Esa era la estrategia. Por eso a Jehová se le llama, a Dios se le llama Jehová de los ejércitos. Y siempre Dios se ha involucrado con su pueblo de esa misma forma. Iglesia, la iglesia no depende, escuchen bien, de métodos. La iglesia no depende de situaciones externas. La iglesia depende de Dios. Y Dios es el Señor de la iglesia. Por más que busquemos, mire, la filosofía dentro de la iglesia, no hay espacio para la filosofía dentro de la iglesia. La psicología dentro del púlpito, no existe ambiente para la psicología dentro del púlpito. Sí, yo creo en los psicólogos cristianos, sí, yo creo que hay personas que necesitan una ayuda. Pero el evangelio del Señor, lo que se predica desde el púlpito, debe ser este librito que está aquí. La Biblia dice, a la ley y al testimonio. Fuera de eso es porque no les ha amanecido. Y cuando leemos esta situación que le pasó al rey David, en el libro de crónicas, vemos que aún el capitán de la guardia, llamado Joab, que no era un hombre espiritual. Joab no era un hombre espiritual. Los primeros casos que Salomón tuvo para hacerle limpieza al pueblo de Dios fue que tuvieron que limpiar a Joab, tuvieron que matarlo. Pero Joab le dijo a David, añada a Jehová a su pueblo cien veces más rey, Señor mío, ¿no son todos estos tus siervos, mi Señor? ¿Para qué procura, mi Señor, esto? ¿Qué será para pecados de Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto y recorrió todo Israel, y dio la cuenta del número del pueblo. Y había sobre un millón cien mil que sacaban la espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban la espada. Esto no fueron contados, en esto no fueron contados ni los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab hizo el trabajo a medias, y así mismo esto desagradó a Dios e iró a Israel. Fíjense que, como les dije en un principio, Dios no le gustan los métodos humanos. O sea, la obra de Dios siempre Dios va a hacerla. Por eso cuando se llevó el arca en la careta de huellas, que no era la forma, porque siempre el arca se llevaba en los hombros de los levitas. Y vino el pobre usa que quiso proteger el arca, pues, dice la Biblia que murió allí, Dios lo castigó con la muerte. No era el método, hermano. Siempre los métodos, dentro del sistema de Dios, escuchen bien, dentro del sistema de Dios, los métodos no funcionan. Amén. Dios lo hace de esa forma, y hay que hacerlo de esa forma, hermano. No se puede inventar, ¿sabes? Dios, como dicen en la calle, Dios se la sabe toda, hermano. Y a Dios no le gustó la propuesta que hizo el rey David, ¿me entiendes? Y David reconoció en el versículo 8, dijo David a Jehová, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo. Porque he hecho muy locamente, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla, David, dile, así ha dicho, tres cosas te propongo. Escojo una de ellas. Y viendo Gad, que era el vidente, el profeta, le dijo, así dice Jehová, escoge para ti, tres años de hambre, tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos, o por tres días estará la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel, más pues, que responderé al que me ha enviado. Fíjense, hermano, yo quiero que ustedes entendan una sola cosa, hermano, Dios es Dios, y Dios es celoso con su gloria. Aún en la época en que estamos viviendo, la época de la gracia, Dios no deja de ser Dios, amén. Claro está, estamos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, escuchen bien, Jesucristo, trajo la gracia, y ahora es más fácil llegar al trono de la gracia. Ahora es más fácil hacer las cosas. Pero no quita, escuchen bien, no quita que la labor del Hijo, amén, es bien diferente a la labor del Padre. Dios no deja de ser Dios, Dios tiene sus propósitos, y dentro de los propósitos de Dios estaba Jesucristo, amén. Y Él vino y predicó el Evangelio, pero ¿saben una cosa? No quita que Dios es santo, no quita que Dios exige, no quita que Dios se mueve, amén. No quita que Dios es celoso con su gloria. Y aún estando Jesús, ministrando, le decía al pueblo, el Padre hace siempre, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Me entiendes? Y muchas veces el pueblo no solamente vio lo que hacía Jesús, muchos vieron también cuando Dios hablaba, cuando Dios ministraba, hermanos. Y es importante que entendamos, la iglesia no puede quitar de perspectiva, Dios es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, pero cada uno en su función, amén. ¿Qué poco se habla de las iglesias del Espíritu Santo? Para muchos el Espíritu Santo es una cosquillita, para muchos el Espíritu Santo es una palomita. Para muchos el Espíritu Santo es una fuerza, pero no, hermano, el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los hechos, yo le llamaría el libro de los hechos del Espíritu Santo. Empieza la iglesia, la iglesia tiene algo en común con Jesús. La iglesia fue creada por el Espíritu Santo. Y Jesús fue creado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Amén. Cuando el médico Lucas escribe, fíjate cómo lo escribe, cuando Teófilo le pide a Lucas, que era médico, dame los datos, cómo es que esto ocurre. Y viene Lucas y busca la información de dos personas, de María y de Pedro. Y vemos un evangelio bien, tremendo, bien bonito. El canto de los ángeles, el nacimiento de Jesús, todo bien detallado. Claro está, Lucas escribió en griego y era, tú sabes, era médico, era una persona muy culta. Y escribe, un médico describe de esta forma, no una forma médica, una forma espiritual. Fíjense en lo que dice Lucas, cuando viene el ángel y María no entiende lo que está pasando. La doncella María, 14, 15, 16 años, lo que tenía más o menos María. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. El Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti. Y vas a estar, y vas a concebir del Espíritu Santo. Increíble. Y allá en Pentecostés estaban todos unánime. Era un cuerpo que se estaba formando. Tenían liderato. Tenían liderato, estaban formalizados, tenían la experiencia. Porque ellos aprendieron del maestro. Tenían la comisión. Pero le faltaba el dínamo. Y allí en el aposento alto, en el ambiente que siempre se mueve el Espíritu Santo. Porque el ambiente que siempre se mueve el Espíritu Santo es, estaban unánimes, estaban juntos, en armonía. Amén. Fíjense en el ambiente del Espíritu Santo. Usted no puede sacar, sabe, el Espíritu Santo no es, sabe, es la tercera persona de la Trinidad. Ella es la más sensible. Y el ambiente que ella permea, escuchen bien, el ambiente en que el Espíritu Santo permea, tiene que ser un ambiente espiritual, hermano. Estaban unánimes, en ruegos, en oración. Y en eso dice la Escritura, que decían de que el Espíritu Santo. Y aquel cuerpo que se estaba formando, hermano, cogió vida. Porque cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia. Amén. Y aquel cuerpo se levantó con la unción. Y aquella gente fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el primer milagro, escuchen bien, el primer milagro que hace el Espíritu Santo, aparte de unir a esas personas dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes saben que allá en Babel, cuando los hombres querían hacerse los más grandes y querían hacerle aquella torre para ellos prácticamente ser, este, prominentes. Y hacerse de un nombre. Y viene Dios y los confunde. Lo primero que hace para que no hubiera esa comunión era el lenguaje. Les cambió el lenguaje. Y por medio del lenguaje vino la división más grande. Y ese milagro es revertido en el libro de los hechos. Porque cuando viene el Espíritu Santo, estaban allí las naciones. Los patones, mitas, perezas. Estaban todos allí porque era el día de celebración. Y viene el Espíritu Santo y empezaron a hablar idiomas. Porque lo que se hablaron allí fueron idiomas. Cada cual entendía el lenguaje. Pedro hablaba en el lenguaje del arameo, el koiné. Pero cuando lo estaban escuchando todos aquellos, escucharon el lenguaje en su propio idioma. Y ellos entendían lo que Pedro estaba hablando. Bueno, se convirtieron tres mil personas. Pero yo estoy seguro que había como cincuenta mil. Pero treinta mil aceptaron porque escucharon el Evangelio de Dios. Fíjense lo que el Espíritu Santo hace. Amén. Lo que el Espíritu... Le da fuerza, le da vida a aquel cuerpo que estaba allí, que se estaba formando, que llamamos la iglesia. Y Jesús le dijo, miren, yo tengo que irme para que venga el Consolador. El Paracleto. Para que Él pueda hacer las cosas que hay que hacer. Yo no puedo estar físicamente. Jesús, en espacio y tiempo, en espacio y tiempo, porque Jesús es Dios. En espacio y tiempo, con sus discípulos alcanzó la región limitada que comprendía aquella región. Pero cuando viene el Espíritu Santo, aquello explota, hermano. Y entonces se cumple lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Me seréis testigos. Primero en Jerusalén. En Samaria. En Judea. Y después, por todo el mundo. Y esa palabra testigo... No es el que presencia o algo que está pasando. La palabra testigo significa, me seréis mártires. Van a sufrir. Y todos menos Juan. Todo el mundo quiere morir como Juan, de viejo. Pero todos menos Juan. Murieron por la causa del Evangelio. O sea, se convirtieron en... Jesús lo profetizó directamente. Ustedes van a padecer. Van a ser testigos. Van a sufrir. Pero la recompensa. Cuando el grano cae en la tierra y muere, trae mucho fruto. ¿Verdad que sí? En los libros de institutos, siempre cuando se leía la historia de la iglesia, decía que la sangre de los mártires es lo que era el líquido precioso que hacía germinar la semilla del Evangelio. Este Evangelio, primero empezó por el Maestro y allí en el Calvario derramó su sangre preciosa. Y los apóstoles, los discípulos también tuvieron que derramar sangre preciosa. Amén. Y no es que seamos como esa cultura oriental que tenemos que inmolarnos para que Dios nos escuche. No, 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 hermano. No es que la vida de Dios en tu vida, la vida de Dios en tu vida, te capacita para tú dar la milla extra. ¿Me entiendes? En el libro de Apocalipsis, y no quiero salir del tema que estamos hablando, pero miren, en el libro de Apocalipsis, yo quiero compartir con ustedes unas palabras preciosas. Bueno, los teléfonos a llamar es el 787-840-7105 y el 787-836-1570. En el libro de Apocalipsis hay un texto que yo me lo sé de memoria, pero yo no quiero leerlo de mi memoria. Amén. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, 11. Amén. Vamos a leer el 10. Dice así, Fíjense que cuando uno habla a muchas personas, inclusive a otras personas que son de diferentes iglesias o religiones, y uno le habla que el diablo es un acusador, dicen, ah, eso fue en el viejo testamento. Pero yo estoy leyendo de Apocalipsis lo mismo que ocurrió en el libro de Job, de que tenemos un acusador que se pasa acusándonos de día y de noche, ¿me entiendes? Y en el balde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sabes que Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desmaye. Fíjense en que la palabra de Dios es tan clara, hermano. Fíjense en lo que dice, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, porque Satanás significa acusador. Y me gusta el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Le han vencido por la sangre del cordero. Pero ya hay garantía de la palabra del testimonio de ellos. Fíjense en que la gran victoria va acompañada también con el testimonio. Fíjense en que la victoria está ya segura por la sangre del cordero. Pero cuando el testimonio está involucrado, hermano, entonces tenemos que... Dios le bendiga. Dios le bendiga. Cuando tenemos que el testimonio está en juego, hermano, está funcionando, ¡guau! La victoria es contundente. Y dice el versículo abajo, Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No estamos hablando de suicidas. Estamos hablando que estas personas, estas personas valorizaban más la vida de Dios que la vida de ellos. Tengo aquí dos preguntas. Un creyente lee fiel a Dios toda su vida y al final, en sus últimos días, pierde la mente. ¿Cómo manejar esta situación? Con el Alzheimer, conocí a un pastor. Un pastor de... Era suegro de un amigo mío. Y le pasó eso mismo, mi hermano. Después de tanto tiempo ser fiel a Dios, le dio el Alzheimer y perdió la mente. Y era muy difícil la situación. ¿Me entiendes? Cada situación es particular. ¿Me entiendes? Lo que le pasó al hijo pródigo, ¿sabes? Cuando tú no estás en sí, estás fuera de sí. Aquí, pues, como dije al principio, creo en la ayuda profesional. Creo en la vida profesional. La iglesia o los hermanos, lo que pueden hacer es orar y reclamar la mente de Cristo. Reclamar la mente de Cristo. La mente de Cristo. Fíjese que el hermano Gille, que está en el cielo, él perdió también la mente. Él usaba los libros que él escribía para predicar porque se le iba la mente, hermano. ¿Me entiendes? Pero es la entrega, lo que esa persona tiene en el corazón. ¿Me entiendes? Y no es la mente. Porque en la mente podemos aprender la Biblia de memoria, hermano. En la mente podemos hacer muchas cosas. Pero si tú amas a Dios y cuando vengas estos momentos difíciles, tú no vas a fallar. ¿Me entiendes? Tú no vas a fallar. Y la iglesia o la familia de esta persona tienen que ponerlo en las manos de Dios. ¿Me entiendes? Lamentamos esta situación. Pero sí, ahí Dios no le toma en cuenta todo lo que está pasando. Y quiero que lo sepas. Dios no lo está tomando en cuenta porque no está, no está de acuerdo. Si es que le pasó algo de Alzheimer, la salvación no está en juego, hermano. La salvación no está en juego. ¿Entiendes? Puede inclusive, de momento un día sale desnudo, pues mira, hermano. Hay que llevarlo a una clínica, pero esa persona, si le fue fiel, como dice la pregunta, un creyente fiel a Dios y su vida estaba, wow, hasta el final, hay casos en la Biblia de personas que fueron fieles a Dios y al final pues tuvieron sus problemas, ¿no? Y hay una promesa de Dios para estas vidas. Hay que orar para que Dios le dé la mente de Cristo. Y vamos a orar por esta persona. Voy a ponerlo aquí en los de oración para este creyente que si es que está pasando por el proceso del Alzheimer, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? Dice que pierde la mente, hermano. Por eso siempre hay que reclamar, hermano. Hay que reclamar la mente de Cristo. Ponga usted, lea la Biblia, lee la palabra de Dios para que cuando vengan estas situaciones usted pueda tener donde sacar, ¿me entiende? Pregunta, siempre se ha dicho que fueron 120 los bautizados en Pentecostés. ¿Qué comentario tiene que hacer sobre esto? Bueno, la iglesia empieza con 120, ¿me entiende? Pero al principio eran 70 nada más, ¿me entiende? Jesús tenía 70 más los 12, ¿me entiende? Pero los fieles, esto ocurre después que Jesús muere y cuando Jesús muere todos se dispersan, todos se asustan y hay que ver el concepto que está pasando. Muchos flaquearon, ¿me entiende? Y María y los discípulos se quedaron, fueron fieles, ¿me entiende? Allí todos estaban en espera. Jesús le dio las órdenes, esperen hasta que venga el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y fueron todos llenos por el Espíritu Santo. Pero en menos de 24 horas ya eran 3.000 porque se añadieron 3.000 por la predicación del apóstol Pedro, ¿me entiende? Y fueron todos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Todos empezaron a hablar lenguajes. Amén. Yo creo en las lenguas, hermano. No, yo no le tiro a las lenguas. Y quiero que entiendas. Las lenguas es un don privado. Amén. En ese momento había interpretación. Y si usted habla lengua, fantástico, yo hablo lengua. Pero aquí usted no me va a escuchar hablando lenguas aquí. Amén. A menos que yo tenga un mensaje para el pueblo y lo voy a interpretar. Amén. Pero hablar lengua para que usted sepa que yo hablo lengua y para que se le paren los pelos. No, mire. Yo creo que la iglesia debe pasar ese proceso de emoción a crecimiento espiritual. Amén. Porque Pablo establece bien claro en el libro de Corintios que si entra una persona que no conoce y ve a todo el mundo gritando y saltando y dice, aquí están todo el mundo lleno, están locos. Pero si hay alguien con profecía y le trae la palabra de ciencia a esa persona, esa persona se va a convertir. Amén. Porque Pablo dice porque el que habla lengua sin interpretación es como un toque de trompetas es desafinado. ¿Me entiende? Me pueden hablar, me pueden decir cosas, pueden hacerme las preguntas que usted quiera, pero la Biblia es clara, hermano. Hay un orden dentro de lo que llamamos desorden. Escúcheme, dentro de lo que llamamos desorden hay un orden. Porque si bien el Espíritu Santo sabemos que este cuerpo no puede contener la gloria de Dios, no puede contenerla, pero el Espíritu Santo es de dominio propio. Eso es que yo no puedo resistir, hermano. Hay que resistir, ¿me entiende? Porque Dios, usted no es poseído. La gran diferencia del Espíritu Satánico cuando posee una persona se agrede, cae contra las paredes y no diga que Dios lo está castigando, hermano. Eso se llama falta de discernimiento. Antes se creía, mira, Dios está castigando a fulano y le está rompiendo la cabeza a los dientes y se rompe el pellejo. Ah, eso es castigo. Bueno, hermano, yo te digo una cosa. La Biblia dice que el Espíritu Santo es de paz y de orden. Y si lo dice, pues yo creo lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? Si usted me dice que el Espíritu Santo va a tirar uno para todos lados y va a rebotar como si fuera una pelota de ping-pong, pues entonces búsqueme el texto. Eso yo lo veo cuando viene el endemoniado y le dice a Jesús, mire, mi hijo, de momento el Espíritu lo tira al fuego, el Espíritu lo tira contra el bajanco. Guau, hermano, por favor. Yo creo que hay gente que se emociona. Y la emoción no es mala. La emoción no es mala. Yo me emociono. Cuando yo escucho la palabra, anoche yo estuve en una vigilia, Roberto. Yo estuve en una vigilia y estaba, encendía la cosa. ¿Me entiende? Y hay un momento en que tú sientes la presencia de Dios fantástico, guau, tremendo, y uno siente los ríos de agua viva y siente la unción de Dios. Eso está bien chévere, hermano. Pero cuando se está ministrando la palabra de Dios, hermano, oiga lo que dice el Espíritu. Amén. Oiga lo que dice el Espíritu. Amén. Y es por eso que a veces decimos, ah, cayó el Espíritu Santo en la iglesia y todo el mundo brincó, saltó, salimos sudados y revolcados. ¿Y cuál fue el mensaje? Yo no me acuerdo. Ese es el propósito de la palabra. Cuando se predica la palabra, hay edificación, hay amonestación y hay salvación. Cuando se predica la palabra de Dios. Y podemos alterar el orden. Podemos alterar el orden. Pero el resultado es lo mismo. Usted ve en el Salmo 40, pacientemente, esperé a Jehová y él se acercó a mí o yo a mi oración. Y después, dice el texto, y verán esto mucho y creerán en el Salmo que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y seguimos buscando textos bíblicos que hablan de la presencia y de la voluntad de Dios. Y siempre al final hay un texto que dice, y verán o conocerán o serás de bendición. Y es lo que es el Evangelio, hermano. El Evangelio es para que seamos de bendición. Fíjense que a veces, y lo digo con respeto, ¿no? A veces tenemos unos atrasos porque repetimos, 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 repetimos y en vez de aprender nos convertimos en bocinas. Y yo creo que si los apóstoles fueran bocinas, pero ellos tuvieron sus propias experiencias y ellos trajeron doctrina a la iglesia. Fíjense que estas personas del capítulo 12 de Apocalipsis, ellos sirvieron fiel a Dios. Y quizás, hermano, y le digo aquí entre nosotros, no todo el mundo va a hablar lengua, no todo el mundo quizás sienta la cosquilla. Hay personas que han muerto por el Evangelio y quizás para muchos ni los verán salvos y murieron por el Evangelio, hermano. Ahora mismo este grupo ISIS que está matando a todo el mundo por allá, pentecostales, evangélicos, católicos, este, y le dicen, mira, tú niegas a Cristo y te perdonamos y ellos, hermano, ellos dicen que no, que van a seguir hacia adelante. ¿Tú crees que Dios no va a tener en cuenta esas personas? ¿Tú crees que Dios los va a mandar al infierno cuando están dando un testimonio que tú y yo no lo estamos haciendo? por favor, hermano, ¿me entiendes? Aquí yo digo, a veces la teología, la teología a veces amarra a las personas, ¿me entiendes? Pero cuando tú conoces a Dios, cuando yo veo a Dios a través de las Escrituras, mira lo que pasó cuando venía, venía el ángel matando a la gente porque David cometió un error y los líderes cuando cometen error sufren el pueblo, ¿amén? Y cuando hablo líder me refiero puede ser hasta a un gobernante, un pastor, un misionero, comete un error, ¿quién sufre? Sufre el pueblo, hermano, ¿me entiendes? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿me entiendes? Y yo no quiero que eso nunca ocurra ni en la iglesia y tampoco quiero que los líderes abusen del pueblo, no quiero, y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que, de la responsabilidad del líder, hermano, y David trajo ese problema, trajo la muerte, hermano, a él cometer ese error de hacer el censo, él cometió un error tan grande y el pueblo es el que sufre y entonces viene David como buen líder, va corriendo y se humilla, ¿vieron lo que dice David? Entonces subió David conforme a la palabra de Gad, el profeta, y se fue a la villa de Ornan porque Ornan vio al ángel que estaba desenvainando la espada y Ornan estaba trillando el trigo y viniendo David a Ornan miró y vio a David saliendo de la era y se postró cuando vio a David y dijo David a Ornan dame este lugar de la era para edificar un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la multandad en el pueblo y Ornan respondió tómalo para ti haga mi señor lo que le plazca aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda yo lo doy todo entonces David dijo algo bien importante hermano no sino que efectivamente la compraré por su justo precio mire que que palabra hermano porque no tomaré para Jehová de lo suyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste que fácil dámelo todo eso es para la gloria de Dios no, no, no mira lo que dice David no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré a Jehová que nada que me cueste y David le dio a Ornan por aquel lugar 600 ciclos de oro y edificó un altar a Jehová el que ofreció holocausto se ofrenda de paz invocó a Jehová que le respondió por fuego desde los cielos hermano que enseñanza de este hombre todo el mundo cuando habla de David solamente se acuerda del pecado que cometió con la esposa de Urias me entiende y desgraciadamente está en la Biblia mire lo bueno que tiene la palabra de Dios que no es un paquín de superhéroes porque usted es un paquín y todos los héroes no se mueren todos los héroes no tienen fallas y cuando usted ve la Biblia ve que los hombres de Dios lo vemos con su falla vemos a un Abraham cuidando el pellejo no ya es mi hermana tú sabes para salvar el pellejo para que no lo maten no ya es mi hermana le dijo a aquel hombre y le dijo mira y el hombre después se portó mejor que Abraham mira yo por poco toco a tu mujer yo la toco porque tú me dijiste que es tu hermana me entiende vemos a David hermano que en el tiempo en que tenía que hacer guerra se quedó en el palacio y cogió a la pobre muchacha y como era rey tú sabes la engatusó y después cometió asesinato mandó mató a su esposo y allá lo mataron al frente fue premeditado hermano entiende y ahora lo vemos con otro error más hace un censo y el pueblo está sufriendo una peste el ángel la espada de Jehová está matando a la gente y David reconoce su error hermano que difícil es cuando la gente cometen errores y no no los confiesan verdad y se había que el que confiesa su pecado y se arrepiente hallará misericordia hermano y los pecados de los líderes afectan las naciones y los pecados de los líderes afectan el pueblo de Dios y debemos tener amén gloria al Señor para siempre esto es para oración verdad que bueno que bueno hermano Dios es un Dios maravilloso y yo doy gloria a Dios cuando está mi hermano aquí las cosas son bonitas porque él coge los textos y yo me encargo de hacer las cosas de otra forma miren David pagó en dólares y centavos entre 70 y 100 100 dólares por aquella parcela que en aquella época era bastante dinero y allí se construyó en esa era de Ornán se construyó el templo de Salomón fíjense nada nada al azar David compra esa propiedad y Salomón allí mismo donde se sacrifica para que Dios perdone al pueblo se sacrifica hermano la casa de Jehová y al otro extremo al otro extremo de ese lugar estaba el monte Moriah que ocurrió en el monte Moriah allí no fue donde Abraham sacrificó a Isaac que dijo nene Jehová proveerá para el sacrificio ¿se acuerdan la historia de Abraham en ese mismo monte estaba cerquita todo eso ese lugar estaba muy pero que muy hay mucha historia ahí amén y al otro extremo de esa era de Ornán ¿sabe que estaba? estaba el Golgota el lugar de la calavera que mucha historia hay en ese pedazo en esa parcela que mucha historia hermano como se define la historia dentro de la iglesia dentro del pueblo de Dios amén ¿cuántas cosas te pasan y te cogen a tu alrededor y tú no ves que hay historia en tu vida para contar? ¿cuántas cosas pasan en tu vida y hay cosas para compartir? ¿sabe? Dios no es un Dios de casualidades Dios no es un Dios que improvisa Dios siempre tiene el plan y no tiene el plan B Dios no tiene el plan B solamente tiene un solo plan el plan A ¿entiendes? así que si tú pensabas que Dios tenía el plan A el plan B el plan C estás equivocado ¿entiendes? cuando el pecado entró ya Dios sabía la respuesta para el pecado cuando Lucifer pecó ya Dios tenía la respuesta para esa esa tercera parte de ángeles que se fueron con Lucifer ya Dios tenía ¿quién va a sustituir a ese grupo que se fue? ¿sabe quién va a sustituir a ese grupo que se fue? la iglesia la iglesia ¿qué está buscando Dios? adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad porque tales adoradores Él busca adoradores que sacrifiquen alabanzas ¿amén? no es decir un gloria a Dios aleluya amén como una muletilla ¿no? no ¿sabe? esto no es esto no es como un disco rayado cuando usted alabe a Dios hágalo con inteligencia hágalo con conciencia ¿sabe? que usted alabe porque usted lo siente ¿sabe? que no sea una muletilla bueno si usted quiere hacerlo como muletilla porque quizás ya es algo que le sale fantástico pero quiero que sepa que la Biblia dice cuando alabes a Dios que lo hagas bien amén con toda tu mente con todo tu corazón con todo tu intelecto que tu vida sea un sacrificio mire lo que ocurrió cuando viene David y se encuentra que el ángel de Dios está con la espada va corriendo y se humilla y coge la parcela de Hernán se la compra pap 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 le costó porque no iba a sacrificar a Jehová nada que le que no le cueste hermano esa es la alabanza que a Dios le encanta amén dice la Biblia que Dios quiere sacrificios de labios que honren su nombre amén cuando te duele hermano cuando te duele cuando las cosas están difíciles como dice el corito alabar a Dios cuando las cosas están muy bien que bueno es alabar a Jehová cuando las cosas están en situación de problemas hay un dilema ¿verdad que sí? y es así hermano por eso es que la iglesia siempre que hay persecución es que crece ¿sabe? la iglesia en situaciones normales pues los cristianos se duermen ¿entiendes? la comodidad es el peligro más grande que tiene la iglesia yo escribí un reportaje porque yo me paso escribiendo en mi facebook en mi facebook yo lo uso para evangelizar y yo escribí algo que quiero compartir con ustedes hoy rapidito deja que mi celular se me active yo escribí algo de la oración y quiero compartirlo con ustedes porque me quedó bien bonito vamos a buscar aquí el tema de la oración y los que no sepan mi página es José Luis Sintrón Almodóvar usted me consigue en mi página amén vamos a buscar lo que le escribí a los muchachos del facebook ya estoy llegando y es de la oración quiero que escuchen esto que yo me paso escribiendo cosas bien bonitas para el señor y para la iglesia y para los hermanos la oración escucha esto hermano la oración en un humilde capilla se celebraba un servicio fúnebre todos se acercaban con lágrimas y gran lloro murió la oración se hizo un silencio y se acercó la hermana alabanza yo ya presagiaba este debacle cuando los servicios eran tan pocos los minutos que oración permanecía en el mismo y poco a poco le echaban la apatía y la carnalidad hacían fiesta cuando los servicios de oración esta brillaba por su ausencia cada vez que se convocaba a orar eran muchos los que miraban el reloj si ese era un silencioso asesino de la misma pero la causa no fue esa cuando se preparaba la agenda de los cultos se buscaban tantos adornos y no había tiempo para la oración se descuidó el altar familiar la internet la televisión le robaban el tiempo que la oración tenía en los hogares pedimos que retorne unción que se reubique clamor para que oración resucite y prepare la iglesia ya que sin la oración la iglesia perderá su identidad y se volverá en un club de religiosos mundanos sonó el reloj era un sueño y me asusta no perdamos la oración ya que por ella somos efectivos y poderosos las puertas del infierno no soportan a una iglesia de rodillas y esto fue algo bonito que yo escribí en mi página y está precioso precioso usted se meta en mi página José Luis Junto Cintrón Almodóvar y ahí en mi página está hermano sinceramente entonces ¿qué estamos hablando? estamos hablando de tantas cosas pero siempre es la búsqueda de la responsabilidad del creyente hermano ¿me entiendes? miren Dios es un Dios de propósitos Dios es un Dios de propósitos y no hace nada al azar Dios no improvisa como dije al principio Dios no tiene plan B Dios tiene plan A y dentro del propósito de Dios quiero que entiendan Dios tenía a la iglesia en el viejo testamento la palabra iglesia no existía amén ¿sabe? la iglesia no existía en él porque Dios le había encomendado al pueblo de Dios que fuese los pregoneros y estas palabras y estas palabras que yo te mando hoy la hablará a tus hijos fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel estas palabras eso está en Deuteronomio estas palabras que yo te mando hoy se la hablará a tus hijos las repetirás al caminar la pondrás como frontales en tus ojos la escribirás en los postes las leerás al despertar al acostarte fíjense lo que Dios le encomienda al pueblo de Israel que ellos compartieran el mandamiento de Dios amén pero Israel falló ahí ¿entiendes? dice porque dos males ha hecho mi pueblo me abandonaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua después dice el profeta Jeremías paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua pregunta la referencia de Apocalipsis 15.8 hace adopción al templo en el cielo o al templo nuevo vamos a buscar Apocalipsis 15.8 vamos a buscar Apocalipsis gloria a Dios para siempre y es que bueno que los hermanos y las hermanas están leyendo el libro de revelación vamos a buscar Apocalipsis 15.8 dice así ok y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios ok dice así después de estas cosas miré aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo se dieron las siete ángeles que tenían las siete plagas estamos hablando del templo del cielo y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios por su poder y nadie podía estar hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles hermanos el templo del cielo sabe lo que recuerden que aún el arca todo se hizo conforme al modelo de Dios amén y cuando Dios le da las medidas a Moisés para el tabernáculo también fue hecho por el modelo de Dios ¿me entienden? claro está Dios está en su santo templo hermano en el libro de Isaías capítulo 6 dice en el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado en su trono y el cielo bajó a la tierra hermano el santo cielo bajó a la tierra y de ese templo salió un ángel cogió al profeta le tocó con un carbón encendido y limpió su pecado hermano siempre Dios purifica y le purificó la boca al profeta para que traera el mensaje de Dios ese es el templo del cielo hermano gloria al señor para siempre pregunta en que estriba el pecado luego que David se censó al pueblo bueno hermano explique al principio el pecado estriba en que David quería confiar en su ejército David hace un censo para saber con que ejército cuenta y Dios siempre escuche bien no es ni con caballo ni con fuerza es con mi espíritu Dios siempre había dicho al pueblo de Israel inclusive cuando había las grandes batallas Dios mataba más que los mismos soldados de Israel Dios mandaba y eso va a pasar hermano Dios Dios no es un Dios de guerra pero si lo provocan hermano Dios va a cubrir su gloria en la tierra y en la última guerra que va a haber la guerra del almagedón donde aquellas naciones vengan y se congreguen y quieran hacer su propósito vendrá dice la Biblia de la boca del verbo de Dios Jesús que viene en el caballo blanco hermano una cosa impresionante con los ángeles y tienen el muslo teñido de sangre hermano porque pisó el lagar y allí de la boca saldrá y destruirá a los inícuos hermano Dios es el Dios de la victoria y David comprendía eso muy bien porque él con una onda mató un ejército porque a la vez que mató a Goliat mató un ejército ¿entiendes? fue fácil entonces derrotar a los filisteos porque el que estaba gobernando allí era Goliat entonces si David mató a Goliat con una onda entonces va a venir ahora a hacer un censo con qué ejército cuenta para vencer a los enemigos entonces ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? y cuando tú quieres hacer guerra espiritual que siempre he dicho a veces la guerra espiritual hermano la iglesia Dios no nos mandó a hacer guerra espiritual Dios nos mandó a soportar al enemigo la guerra espiritual está en los cielos ahora mismo hay guerra en los cielos hermano ¿me entiendes? nosotros oramos y amarramos al hombre fuerte para que las vidas sean salvas pero yo no tengo una espada para ir allá arriba a pelear con Satanás hermano ¿amén? allí está los ángeles de Dios guerreando hermano ¿entiendes? oramos para que Dios nos dé la victoria en la tierra nuestra aunque tenemos lucha no con sangre ni de carne hermano pero dice la iglesia al cual resistir en la fe nos ponemos el yermo ponemos la armadura pero ¿cómo nos ponemos? de rodillas porque no es no es una armadura para estar de frente y estar dándole no, no es para resistir dice Aguila someteo pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá ¿me entiendes? en ningún momento dice Aguila que yo voy a estar con una espada tumbándole la cabeza al diablo no, eso no es así hermano Dios le dio a la iglesia las herramientas para vencer para coger y saquear al hombre fuerte ¿y qué saquear? quitarle las vidas ¿y cómo usted le quita las vidas al enemigo? orando trabajando buscando las almas predicando el evangelio no es meterse a pelear así como la gente como la gente piensa mira hay que caminar siete veces por el barrio gritar con hermano eso no eso no funciona así hermano eso la iglesia de Cristo no tiene esos métodos ¿me entiendes? hay que definir lo que es Israel y lo que es la iglesia los métodos de Israel no necesariamente son los métodos de la iglesia ¿amén? no podemos mezclar esas situaciones judaicas dentro de la iglesia porque el chofal no es para la iglesia el chofal es un instrumento de guerra no de adoración hermano ¿me entiendes? y entonces queremos queremos meter a Israel dentro de la iglesia y es imposible las promesas de Israel son terrenales y se van a cumplir las promesas de la iglesia son espirituales la diferencia es que Dios le prometió a Abraham muchas cosas y hay tres pactos el pacto abrahámico el pacto palestino y el de David y se van a cumplir a la iglesia ¿qué Dios le da? las leyes en el corazón nos sella con el Espíritu Santo y nos prometió herencia de estar sentado en lugares celestiales nos prometió Jesús nos prometió hermano donde yo estoy ustedes van a estar porque en la casa de mi padre hay muchas moradas voy pues a preparar moradas para que donde yo esté ustedes puedan estar fíjense lo que está enseñando Jesús no le está diciendo que vamos a reinar en Palestina sino que nuestra herencia está en los cielos el gui vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca hermano amén nuestra herencia está en los cielos cuando suene la trompeta que los muertos vengan a recoger sus cuerpos amén vienen a recoger sus cuerpos para irle a donde al paraíso de Dios que está en el cielo que Jesús se lo llevó como dice en la parábola ah eso es una parábola pero una parábola es una enseñanza hermano que está enseñando la parábola pues que Jesús se llevó cautivo a la cautividad eso está enseñando la parábola que en el cielo hay gente que está consciente y en el infierno hay gente que está consciente eso es lo que está enseñando la parábola ¿me entiendes? y hay gente consciente en el cielo y hay gente consciente en el infierno consciente es que saben que está pasando aquí en este mundo físico aunque ellos están en un mundo espiritual hermano fíjense que los mártires allá en el trono piden que justicia y se le dicen aguanten un poquito hasta que vengan sus consiervos ¿me entiendes? hasta cuando tú rey soberano vas a vengar nuestras muertes están conscientes y en el infierno están mucha gente diciendo mandame a fulano para que le hable a mi familia oye es triste ir pidiendo agua porque hace calor hermano sinceramente yo le digo hermano la iglesia tiene que meterse a la palabra de Dios hermano no creer a las fantasías y las cosas que se dicen hermano si usted lee la Biblia si usted se somete a lo que está escrito en la palabra de Dios no hay forma hermano en el libro de Pedro te dice que a todo el que te demande con sabiduría con paciencia con humildad tú le demuestras al mundo a todo el que te demande la razón de lo que tú tienes ¿me entiendes? y lo que tenemos hermano estamos completos la iglesia está blindada ¿sabe? este libro como siempre lo digo siempre lo digo la Biblia a mí me contesta mis preguntas hermano la Biblia me contesta mis preguntas gloria al Señor para siempre tengo mucha gente para orar hoy que bueno gloria al Señor para siempre ¿Joberto? ¿me quedan cuando? ¿10 minutos? ¿5? ok en 5 minutos hermano el teléfono va a llamar 787-840-7105 787-836-1570 fíjense en la era de Ornán David sacrificó y el fuego de Dios fue la respuesta en el monte Moría que queda más abajito Abraham sacrificó a Isaac y el ángel devolvió de nuevo ¿sabe? el ángel detuvo la mano de Abraham ¿me entiendes? Abraham no estaba como estaba en la película llorando y asustado no, no Abraham sabía que si mataba al hijo Dios lo iba a dar para atrás ¿me entiendes? eso está en Hebreos 11-19 Abraham sabía que si mataba a Isaac Dios lo iba a dar para atrás vamos a buscar Hebreos 11-19 yo lo busco rapidito hermano porque no es como se ve en la movie ¿sabe? que vemos a un Abraham asustado llorando ¿por qué Dios? tú me diste este niño que si esto que si lo otro no, no Abraham estaba dice así dice en Isaac era la descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a Uf de entre los muertos donde en sentido de Fugurado también le volvió a recibir Abraham estaba consciente que si sacrificaba a su hijo el Dios de vida la iba a traer de nuevo a la vida hermano ¿entiendes? en el Golgota porque estamos hablando de la era de Ornán en el monte Moria y el Golgota esos tres montes estaban cerca a la era de Ornán el mejor sacrificio no hubo fuego no hubo ningún ángel que interrumpiera el sacrificio y Dios entregó a su hijo unigénito fíjense en los montes donde se ha habido ha venido este sistema o esta forma del hombre bregar con Dios aquel sitio donde David se encontró con el ángel de Jehová se sacrificaron animales Dios responde por fuego en el monte de Moria donde Abraham iba a sacrificar a su hijo el ángel detiene la mano del hombre de Dios y trae la provisión de Dios viene el colderito en sustitución pero en el Golgota no hubo un fuego en contestación ningún ángel interrumpió la muerte del Cordero de Dios y ahí Dios entregó a su hijo en propiciación Dios bendiga a Arcadio Vega que felicita y pide oración vamos entonces a entrar a las peticiones de oración un placer estar con ustedes hermanos con ustedes